Hola amigas tejedoras bienvenidas a un nuevo proyecto de proyectos en crochet tejiendo con el corazón yo soy su amiga Angie Valenzuela y para mí es un gusto que estemos aquí juntas de nuevo en esta oportunidad quiero invitarte a que realices conmigo esta bonita capa tipo poncho súper fácil de realizar con muy poco hilo y una puntada súper sencilla que espero que sea de tu agrado para realizarla vamos a necesitar 150 gramos de hilo cristal trabajado en hilo doble y una hoja crochet de 3.5 milímetros esta capita poncho se teje en una sola pieza se inicia por la parte de arriba se teje de arriba hacia abajo y en el centro de la parte de enfrente es donde va dando aumentos y en el centro de la parte de la espalda es donde va dando aumentos para darle esta forma tipo poncho paso 1 realiza una cadenita del largo que vas a necesitar tu escote inicia haciendo tu nudito una cadena para reforzar y haces tu cadena de inicio para mí yo hice con este hilo con este número de aguja de crochet hice 120 cadenitas a mí me gusta que me quede con hombros un poco descubiertos para esta muestra voy a hacer 40 cadenitas yo voy a estar trabajando una muestra una vez teniendo tu cadenita te vas a ir a la primer cadenita que realizaste y la vas a cerrar con un punto deslizado porque vamos a trabajar en redondo una vez que la tienes así mide tela para que veas si te gusta a la altura que te está llegando vamos a iniciar a hacer nuestra fila de base para ello levanta dos cadenas al aire lazada y en la primer cadenita realiza un medio punto alto nuestra fila de base va a ser medio punto alto en cada una de las cadenitas a cada cadenita le va a corresponder medio punto alto nada más que en el centro de una parte y en el centro de otro se van a dividir con dos cadenas de separación únicamente ahí aquí vamos a empezar el centro de la parte de la espalda quiere decir que levantó dos cadenitas al aire lazada y justo en la siguiente cadenita medio punto alto formando así una pequeña v que esta sube van a ser donde vamos a ir dando aumentos y lo mismo acá justo al centro vamos a hacer otra quiere decir yo hice para mi muestra 40 puntos tengo que tener 40 perdón 20 medios puntos altos de un lado 20 medios puntos lados altos del otro separados por dos cadenitas en tu caso por ejemplo si hiciste 120 como yo pues vas a tener 60 de un lado y 60 del otro entonces nos vamos a ir así a cada cadenita le va a corresponder un medio punto alto ahí tengo ya uno y así te vas a ir hasta que tengas en mi caso mis 20 medios puntos altos que eso significaría que ya estoy justo en el centro aquí ya he llegado justo a la mitad quiere decir que ya tengo mis 20 medios puntos altos entonces me correspondería hacer las dos cadenitas de separación dos cadenitas al aire lazada y justo en la siguiente cadena no nos brincamos ninguna justo en la siguiente medio punto alto quiere decir que a partir de aquí hasta aquí tenemos que tener 20 medios puntos altos según mi muestra pero aquí ya hicimos uno al inicio para que lo tomes en cuenta también lazada y a cada cadena colócale un medio punto alto así hasta que tengas la misma cantidad que hiciste del otro lado es muy importante que te quede la misma cantidad de puntos de un lado que del otro aquí hemos llegado ya al punto donde iniciamos y lo cerramos con un punto deslizado ahora nos vamos a deslizar para la fila 1 recordemos que esta solo fue fila de base la fila 1 ya es la fila de nuestro motivo nos deslizamos para quedar al inicio de las dos cadenitas levantamos tres cadenitas al aire y vamos a hacer un abanico formado de dos puntos altos dos cadenitas de separación y nuevamente dos puntos altos de esta manera estaremos formando el abanico a partir de aquí en todas las filas que realicemos siempre vamos a hacer abanico sobre abanico en los centros donde hicimos las dos cadenas de separación y siempre el abanico va a ser de dos puntos altos separados con dos cadenas dos puntos altos ahora vamos a realizar el motivo que forma este bonito poncho para él necesitamos hacer medio punto salomón no lo hagas muy grande estira tu argolla pasa tu aguja deténlo con tu dedo ahí mismo introduce la aguja ahora haz una lazada te regresas por donde mismo y haces punto bajo el medio punto salomón no es otra cosa más que un punto bajo extendido ahora haz tres cadenas al aire lazada y aquí donde hiciste el punto bajo ahí debemos de tener tres puntos altos uno van a hacer las tres cadenas que levantamos y dos puntos altos más que realizamos estos serán de una lazada y de dos sacadas este va a ser el motivo que vamos a trabajar durante todo el poncho ahora vas a dejar pasar uno dos puntos y en el tercero ahí realiza un punto bajo quedándote de esta manera vamos a repetir el punto como te mencioné es el único que vamos a trabajar haces el medio punto salomón lo hago despacio para que lo veas y aquí lo tenemos ahora levanta tres cadenas al aire y hacemos dos puntos altos más uno lazada dos tenemos tres ahora igual vamos a dejar pasar uno dos y en el tercero punto bajo esto realízalo hasta que llegues aquí a donde dejaste las dos cadenas de separación aquí estamos ya por llegar a las dos cadenas de separación hicimos punto bajo dejamos pasar 1 2 entonces si tenemos las dos cadenas de separación que nos corresponde el abanico exactamente el mismo que hicimos dos puntos altos al inicio dos puntos altos dos cadenas de separación y nuevamente dos puntos altos o también conocidos como varetas de una lazada con dos sacadas así vamos a quedar llegamos al centro de la parte de enfrente digo de la parte de enfrente porque a mí me gusta casi siempre empezar por la parte de la espalda como que estamos ya justo en el centro vamos a repetir exactamente lo que veníamos haciendo del otro lado el medio punto salomón las tres cadenas al aire y dos puntos altos más uno dos teniendo un total de tres y lo mismo dejamos pasar uno dos y en el tercero punto bajo así hasta llegar aquí al abanico muy importante te tienen que quedar yo los cuento donde están los puntos altos estos los motivos para mí de este lado tengo siete motivos quiere decir que de este otro lado me deben de quedar siete también recuerda que esto solo es una muestra revisa que a ti te queden siete motivos bueno la cantidad de motivos de un lado mismas del otro aquí estamos llegando ya al final tenemos en nuestro último motivo tenemos uno dos y lo vamos a cerrar con un punto deslizado aquí donde hicimos el primer punto alto cerramos con un punto deslizado de esta manera estos van a ser nuestro centro centro de la espalda y centro delantero y siempre aquí va a ir abanico sobre abanico que son los que nos van a ir dando los aumentos pero yo ya conté que tengo el mismo número de motivos de aquí que de acá para iniciar fila 2 te vas a tener que deslizar hasta llegar aquí al inicio de la cadena no al punto alto sino aquí al inicio ahorita te explico el por qué un otro deslizado más y aquí estaremos en la cadena de inicio de esta manera ahora levanta tres cadenas al aire vas a girar tu tejido y vamos a tejer del lado de revés y aquí vamos a hacer el abanico así ahora vamos a tejer hacia acá ahorita estábamos tejiendo así nos deslizamos giramos el tejido y vamos a tejer de este lado muy importante que cada que vayas a iniciar tu vuelta te deslices tal como lo acabamos de hacer y giremos el tejido para la siguiente vuelta para que el punto de la forma que te está mostrando el poncho si sigues tejiendo así en caracol en redondo no te va a quedar el punto no se va a ver igual entonces nos vamos a regresar y vamos a iniciar vuelta dos haciendo lo mismo todo el poncho es exactamente el mismo punto lo único es estar al pendiente de girar el tejido es el único cambio o es lo único que tienes que tener así mucha tensión que no se te pase tres cadenas al aire y hacemos nuestros tres puntos altos ahí llevamos dos uno más y tenemos tres ahora fíjate bien el punto bajo lo vas a hacer tenemos uno, dos, tres puntos aquí en el primero en este pero justo aquí donde hace pico si te fijas al voltearlo así hace como un triángulo entonces justo en la parte más alta aquí hazlo apretadito vamos a hacer un punto bajo y te va a quedar de esta manera el punto mira nuevamente vas a repetir medio punto salomón vas a repetir los tres puntos altos recuerda los tres puntos altos se hacen en el donde cerraste el punto salomón viste ahora donde quedamos que se va a cerrar mira en la fila anterior hace como un triángulo introduce tu aguja la jalas y haces el punto bajo y esto lo vas a repetir hasta que llegues aquí al abanico si es como nos debe de ir quedando ya hemos llegado al siguiente abanico entonces lo que vamos a hacer es lazada y nos corresponde hacer abanico porque recuerda que siempre va a ser abanico sobre abanico o sea dos puntos altos dos cadenas de separación y nuevamente dos puntos altos y repetimos nuestro motivo medio punto salomón tres cadenas al aire dos puntos altos más para tener un total de tres justo aquí en el punto donde cerramos el punto salomón aquí tenemos ya nuestro motivo y lo cerramos con punto bajo justo en la esquina del motivo de la fila anterior así esto repítelo hasta llegar aquí a donde iniciaste aquí estoy ya por cerrar la fila dos tenemos nuestro último motivo tenemos el abanico lo vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto del punto alto vamos a iniciar fila tres la fila tres se inicia exactamente como hicimos la fila dos o sea que quiere decir que nos vamos a deslizar hasta quedar en el inicio de la cadena así ahora levanta tres cadenitas al aire que es un punto alto da vuelta tu tejido lazada y realiza el abanico recuerda muy importante girar tu tejido una vez que te deslizas y muy importante hacer abanico sobre abanico porque son los que nos van a ir dando el aumento de esta manera y ahora sí la fila tres la hacemos exactamente igual como hicimos fila dos medio punto salomón y los tres puntos altos y aquí tenemos nuestro motivo igual lo vamos a aprender como lo venimos haciendo en la parte alta aquí lo estira y haces el punto bajo y así es como te va a ir quedando medio punto salomón tres puntos altos las tres cadenas es el un primer punto alto y hacemos dos más y vamos a hacer nuestro punto bajo en la parte alta del triángulo y esta fila y todas las demás las vas a repetir exactamente iguales todas se va a ir abriendo así yo hice un total de 18 filas repitiendo este mismo motivo tú te lo mides si lo quieres más largo haces más filas si lo quieres más corto menos filas yo hice después de la base 18 para no batallar a contar las conté por medio de los abanicos 1 2 y 3 así hasta tener 18 y ya al final le hice una orilla en punto salomón te muestro así es como se va abriendo y se va formando nuestra capa poncho como yo nada más voy a hacer una muestra lo voy a dejar hasta aquí para hacer ya la orilla y explicarte cómo ahora vamos a hacerle esta orilla que fueron cuatro filas de punto salomón y en la cuarta fila le hicimos esta lagrimita esto esta orilla es opcional si tú quieres dejarla hasta aquí también se ve muy bien pero a mí me gusta cómo se ve esta así que te explico cómo se hace esta orilla en punto salomón vamos a suponer que aquí ya es nuestra fila número 18 o el largo que tú necesites y la vamos a cerrar como la hemos venido cerrando con un punto deslizado así te mencionaba si gustas no hacerle a orilla así se ve bien también porque este piquito o este triángulo hace verla bonita también la orilla ok si igual que yo le quieres hacer la orilla en punto salomón aquí ya no vamos a girar el tejido ahora sí ya vamos a tejer así sin necesidad de girarlo deslízate que quedes bien que quedes bien en el centro del abanico aquí haz una cadenita ahora haz medio punto salomón nuevamente medio punto salomón y aquí tendremos y aquí tendremos nuestro punto salomón el punto salomón se conforma de dos por eso aquí yo les decía medio punto salomón porque solo hacíamos una argollita aquí hacemos dos mira ok solo en las esquinas solo en los abanicos vamos a hacer esto en el mismo espacio vuelves a hacer punto deslizado una cadenita para reforzar y te va a quedar así los dos puntos bueno el punto salomón doblado únicamente sobre el abanico a partir de aquí vas a hacer el punto salomón normal eso que hicimos ahí sobre el abanico que el punto quedó en el mismo espacio fue porque para que nos permita seguir haciendo aumento tenemos el punto salomón lo vamos a aprender en el motivo igual como lo veníamos haciendo en la parte más alta mira como se ve en el video aquí estamos iniciando la primer fila de la orilla en punto salomón seguimos haciendo el punto salomón que se hace completo y lo vamos a estar prendiendo en cada uno de los piquitos mira esto hazlo hasta que llegues al siguiente abanico y tenemos ya el punto salomón para llegar a donde está el abanico vamos a repetir lo mismo que hicimos al iniciar justo en el centro del abanico hacemos un punto deslizado una cadenita y hacemos el punto salomón pero en el mismo espacio que quiere decir en el mismo espacio que dentro de la misma v del mismo abanico ahí hacemos el punto bajo y una cadenita para sellarlo y nos va a quedar así entonces seguimos haciendo el punto salomón hasta llegar al inicio donde quedamos aquí estamos ya donde iniciamos tenemos el último punto salomón vamos a hacer otro punto salomón aquí lo tenemos ahora aquí donde hicimos el punto salomón junto justo donde lo unimos donde tenemos el punto bajo vamos a hacer un punto deslizado una cadenita y te va a quedar así ahora haces el punto salomón el que se hace en el mismo espacio aquí lo tienes y aquí donde hiciste el punto deslizado donde está el punto bajo vuelves vuelves a hacer un punto deslizado y una cadenita y te va a quedar así ahora repite nuevamente el punto salomón siempre siempre los puntos bajos van a ir sobre los puntos bajos donde se unen las dos argollas del punto salomón punto bajo quedándote de esta manera y ahora sí te vas a ir otra vez normal como lo haces el punto salomón hasta que llegues nuevamente al centro aquí hemos llegado ya al otro centro hacemos nuevamente el punto salomón uno dos para tener el punto salomón completo y justo aquí donde hicimos el punto bajo en medio aquí vas a hacer el punto deslizado una cadenita y nuevamente vas a hacer el punto salomón que cierra en el mismo espacio uno dos y aquí mismo donde tienes el punto bajo haces el punto deslizado y te va a quedar así nuevamente haces una cadenita y vuelves a hacer el punto salomón hasta llegar hasta llegar a donde iniciaste así te va a ir quedando en el centro aquí terminamos fila 2 la vamos a terminar siempre antes de llegar a donde se unen los dos puntos salomón aquí tenemos una dos filas yo hice un total de tres filas y una cuarta con una lagrimita haz una tercera más igualita a la que acabamos de hacer yo voy a hacer ya la cuarta para mostrarte con la lagrimita quedamos en este punto iniciamos la última fila hacemos el punto salomón antes de hacer la otra parte del punto salomón haz tres cadenitas al aire y vamos a hacer un punto puff aquí mismo donde hiciste el punto bajo de ahí tienen que salir cinco veces cinco sacadas van dos una lazada van tres nuevamente lazada van cuatro nuevamente lazada y cinco ten mucho cuidado porque son bastantes las que vas a sacar las sacas y te quedan dos argollitas la de la cadena y la donde sacaste todos los del punto puff lazada y lo cierras con una cadenita te va a quedar así nuevamente haces tres cadenitas al aire y aquí en el punto bajo de donde salieron todas ahí vas a introducir tu aguja crochet y haces un punto deslizado y una cadenita para amar y te va a quedar así un punto puff que hace una forma muy bonita ahora sí termina el punto salomón haces la otra parte y aquí lo tienes mira ahora te vas a ir aquí a donde unías los el punto salomón ponen el mismo espacio justo donde tienes el punto bajo de la unión de los dos ahí vas a hacer un punto deslizado cadenita de esta manera te va a quedar ya no haces este haces el punto salomón pero extendido hasta acá te muestro punto salomón tres cadenitas al aire vamos a hacer nuevamente el punto puff medio punto salomón tres cadenitas al aire y hacemos nuevamente el punto puff cinco sacadas sacas todo excepto el de las cadenitas te quedan dos argollitas y las pasas todas juntas ahora sí haces otra vez tres cadenitas al aire y aquí mismo donde hiciste haces un punto deslizado una cadenita y terminas el punto salomón haciendo nuevamente la otra parte y te vas a ir al punto bajo en la unión del punto salomón y te va a quedar así de esta manera vas a irte repitiendo lo mismo medio punto salomón el punto puff que ya aprendimos terminas el punto salomón y te vas a brincar a unirlo aquí en medio punto a partir de aquí vuelves a sacar medio punto salomón punto puff medio punto salomón y lo prendes en el siguiente todo todo igual hasta que llegues a la siguiente parte del medio que llegues aquí una vez aquí vas a hacer lo mismo que hiciste allá aquí medio punto salomón puff medio punto salomón prendes aquí medio punto salomón puff medio punto salomón y prendes aquí sin hacer nada más y te vas a pasar otra vez a hacer el medio punto salomón puff medio punto salomón y prender aquí lo mismo que hiciste de este lado lo vas a hacer en todo alrededor si te fijas medio punto salomón punto puff medio punto salomón y cerramos siempre va a ser en el punto bajo y nuevamente vuelves a repetir exactamente lo mismo hasta que llegues hasta el final la única diferencia es que cuando llegues aquí aquí es donde iniciamos aquí vas a hacer el medio punto salomón el punto puff medio punto salomón lo vas a cerrar aquí y hasta ahí terminamos ahora cortas el hilo una vez que lo tengas y colócate en la parte superior en la parte del cuello esta parte es opcional si gustas lo puedes dejar así que se ve muy bien también o le puedes hacer la puntada que tú prefieras para la orilla yo le hice esta pequeña puntada que son unos puntos altos inclinados pero tú puedes hacerle la de tu preferencia en la parte del cuello si el cuello te quedó muy abierto ya que te lo mediste y no te gustó te repito a mí me gusta así grande aprovecha cuando hagas esta orilla de hacerlo con una aguja más chica yo lo voy a hacer con la misma número con una aguja del 3 o 2.5 y aprovechas para reducirle un poco una vez que hayas colocado tu hilo de preferencia en alguno de los centros allí mismo vas a levantar 1, 2, 3 cadenitas al aire y en el mismo espacio vas a hacer dos puntos altos más para tener un total de 3 ahora vas a inclinar estos puntos y donde quedes sin que te quede muy flojo ni muy apretado ahí vas a hacer un punto deslizado pero si tú quieres reducir si te queda aquí bríncate un punto más y lo jalas para que te quede así ahí mismo levanta tres cadenas al aire en el mismo espacio haz dos cadenas más y como en mi caso yo no quise reducir y lo hice con el mismo número de aguja lo incliné y donde quedaba exacto ahí hacía el punto deslizado ni apretado ni flojo así y esto en todo alrededor del cuello y listo ya tenemos un bonito poncho capita muy fácil de hacer hemos llegado al final de este proyecto que espero haya sido de tu agrado y sobre todo que te animes a realizarlo como siempre te digo si tienes alguna duda por favor déjamela aquí abajo en los comentarios que yo trataré a la brevedad de contestártela amigas tejedoras muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video y gracias también por estar suscritas a este canal y recuerda que si aún no te has suscrito puedes hacerlo dando clip aquí abajo y activando la campanita para que te lleguen notificaciones cada que suba un video nuevo y recuerda que sentir pensar y hacer eso eso es tejer teje con el corazón